Muy bien, estamos ya en 20 minutos para el mediodía y ustedes ven acá a esta guapa señorita, que de verdad es muy guapa. Ella es Connie Montesino. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Mucha gente ya la conoce porque ella es cantante, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación, Mónica. No, te voy a tenerte acá. De verdad, muchas gracias, lo agradezco y aquí vamos a estar conversando un ratito. Connie, cuéntanos un poquitito, ¿qué estás haciendo ahora? En cuanto a la parte artística, porque tú estabas antes en un grupo que se llama Manzacaña, ¿verdad? Estuviste harto tiempo ahí, la gente que iba a ver los Años Nuevos, ¿verdad? Allá abajo, a ver los fuegos artificiales, veía a la Connie cantando en algunas actividades municipales por acá también. Pero ya tú no estás en ese grupo. ¿Cómo estás tú ahora y qué estás haciendo? Bueno, o sea, yo no estoy en el grupo desde el Año Nuevo y comencé en 2018 como súper negativo a dar principio. ¿De verdad? Y como que, de hecho, pensé hasta como decir ya hasta aquí llego y ahora me enfoco en mi futuro. Laboral, o sea, tú lo que estás estudiando. Y luego de eso, cuando fui candidata a reina, se me abrieron las puertas por el teatro, por don Pedro Sierra, que aprovecho de mandar un saludo. Y él me buscó y me invitó a cantar a las extensiones que se hacen en las distintas localidades de acá de San Javier. ¿En los veranos? Sí. Y bueno, acepté ese desafío porque yo cantaba siempre en Vía Alegre. Y decidí rechazar lo de allá y empezar todo nuevo, todo nuevo desde el 2018. Y me fui a cantar todo el verano con él. Me llevó a San Rafael. Tuve varios eventos allá y a la gente le gustaba. Me dediqué más a lo que a mí me gusta porque a mí me gusta cantar ranchera. Luego de eso ya seguí cantando y fui al casting de Rojo. También fue una etapa muy bonita porque como que sentí que lo que hago está bien. Y le gusta a la gente y eso es lo importante. Y tú llegaste además hasta la última instancia en la clasificación de las personas. Sí, llegué hasta la última instancia pero desde ahí ya no quedé. Pero es súper importante porque éramos 5.000. Éramos más de 5.000 de hecho. Y éramos dos de acá de San Javier. ¿Sí? Sí, era un niño que se llama Sebastián Campos. ¿Ya? Y yo. Y eso es súper importante porque, o sea, eso quiere decir que a pesar de que San Javier era una ciudad súper chica, figuró dentro de un programa de 5.000. Sí, de 5.000. Y fue súper importante. Para mí fue una etapa muy bonita. Lo viví como, fue una experiencia máxima. Connie, ¿y tú tienes un nombre como ranchera o no? ¿O eres Connie? Pucha, lo ideal sería que sí lo tuviera. Pero, como esto, para eso igual se necesita hacer muchas cosas porque la idea es inscribir mi nombre para que nadie más lo use. Ya. Y como todos saben, hay muchas, la rancherita de aquí, la rancherita de acá. Y aparte que yo no canto solamente ranchera, entonces lo ideal sería como mantener mi nombre, pero ya fijarlo como cantante. ¿Y cómo nace Connie cantante? ¿Cuándo empiezas tú a cantar? Porque ahí escuchábamos un audio, para la gente que nos estaba mirando, teníamos un audio de la Connie que tenía como 5 años. Cantaba María José Quintanilla, pero es una voz completamente distinta a la Connie de ahora. Sí, fue como más o menos a los 5 años. Mi primera canción, así cantaba como en equipo y en micrófono, fue una de Ráfaga creo que, Luna se llama. Mi mamá me decía que la cantaba todo, todo el día. ¿De Ráfaga? Sí, y que llamaba por teléfono a todo. Sí, esa. Llamaba por teléfono a todo, a todo y le cantaba la misma canción. Después me acuerdo, yo me acuerdo de mi primera vez que canté así en un escenario, que fue un día que, ¿cómo esto? Fue un día que hubo una competencia en el colegio. ¿Ya? Y yo estaba en kinder y participé con una canción de Barney en ese tiempo. ¿De Barney? Estamos viendo de hecho imágenes, ¿de cuándo son esas imágenes? Esas son del 14 de febrero, aquí en el Canal 30. Después de eso, participé, participaba casi todos los años en los festivales escolares y ahí obtenía el primer lugar regional, el primer lugar comunal. Sí, tengo en mi casa muchos diplomas, muchas medallas. Te ves muy guapa ahí, Connie. Mi inspiración siempre fue María José Quintanilla. Oye, yo el otro día, porque tú además en Facebook, si uno ve el Facebook de la Connie, ella siempre está como transmitiendo cuando ella canta. Sí, siempre transmito, sobre todo cuando ensayo. Y a veces cuando, no sé, no estoy haciendo nada, digo ya, voy a cantar un ratito. Pero como a veces, no sé, pues la gente, no sé, tiene problemas y todo eso, igual me he dado cuenta de que lo ayuda un poco a que yo cante y no sé, me comentan o me piden canciones. ¿Te puedo programar un tema? Sí, y yo les canto la canción que ellos me piden. ¿Y a ti también te relaja? ¿Qué es para ti cantar, Connie? Sí, para mí cantar es la mejor terapia del mundo que puede existir, para todo. Por ejemplo, yo puedo estar triste y canto y me siento mucho mejor. Puedo estar nerviosa y canto y me siento mucho mejor. O puedo estar pasando un momento difícil y lo expreso con música. Por ejemplo, la gente siempre me llama para ir a cantar a los cumpleaños, a los matrimonios. He ido a cantar incluso funerales. Y para mí la música es la mejor terapia que puede existir en el mundo. Sea cantar, sea bailar. Sí, es que, o sea, para mí ha sido eso. Y no sé, pues yo no viviría si no cantara. Connie, yo el otro día te escuché con una canción tan bonita, que además está tan de moda con la película Coco, La Llorona. Ah, sí. Oh, ¿tú me harías ese favor de cantar un pedacito de La Llorona? Sí. Ya chiquillo, más que de la música. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, bien. Aquí nos falta público para que pueda aplaudir. Connie, es que tiene una voz tan bonita. Muchas gracias. De verdad, yo me acuerdo cuando Connie fue una de las candidatas a Reina de San Javier el año pasado y cuando a ella le tocaba ensayar en el teatro, porque se hizo la gala ahí, ella estaba cantando y llega Don Pedro Sierra, el director del teatro de San Javier. Y él quedó tan impactado con la voz de la Connie, entonces dijo, Connie, yo necesito que tú trabajes conmigo, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que así de repente a ti te escuchan cantar, porque no es la misma voz que cuando uno conversa contigo, entonces que te escuchan cantar y tienes el tremendo bozarron. Siempre me dicen que, por ejemplo, soy muy delgada, que cómo puedo cantar así tan fuerte. En tu ocaso. O por ejemplo, cuando salgo con mi amiga a la disco o a los pubs, siempre me hacen cantar. ¿De los karaoke? Sí, siempre. Siempre gana vos. Y ganan siempre. Y, por ejemplo, eso es como que llega mucha gente después y me dice, oye, no, te felicito, cantáis súper lindo. O, por ejemplo, el mismo DJ me pone al tiro. O sea, por ejemplo, ahí tienen como todo parejo, así el micrófono y la música. Y cuando yo empiezo a cantar, por ejemplo, al tiro, no sé, se nota que empiezan a arreglar el micrófono para que suene más bonito. Es como todo más... Más profesional. Sí, de hecho, hay, por ejemplo, lugares donde ya me conocen y me dicen, ya, Connie, ¿cuándo voy a cantar? Igual es como ya me tienen como conocida, pues. ¿Cómo te ves tú, Connie, de aquí a unos cinco años más como la Connie cantante? Pucha, a mí me encantaría ahora. Ya comenzaron, o sea, a grabar un disco. ¿Tú también compones? No, pero este año yo quiero componer una canción y quiero que mi primera canción sea solamente para participar en el Festival de San Javier. Ya. Y desde ahí ya empezar a crear otras canciones. Igual tengo una canción que es con un amigo, pero nunca la sacamos ni nunca la grabamos, que fue como en el 2014 que la inventamos. Pero yo quiero que mi primera canción sea como de acá, de mi tierra. Y después ya empezar a ser como más romántica o sea lo que está pegando, porque igual la música es como uno tiene que hacerla de acuerdo al mercado. Connie, ¿y es necesario pasar por academias de canto? Me refiero a que te abren puertas o también te puedes abrir puertas tú, así como lo estás haciendo ahora, por ejemplo. Tú nunca sabes quién te está viendo por Facebook. ¿De esto de participar con el teatro municipal, en los distintos lugares donde presentan cosas? ¿Es necesario pasar por una academia? Pucha, lo ideal es sí pasar por una academia, pero es por el tema de que uno se encuentra con más productores. Al final a uno lo que la mueve son los productores. O sea, igual he tenido la oportunidad de trabajar con productora y gracias a esas productores igual como que se ha ampliado más mi carrera. Yo antes solamente cantaba, por ejemplo, en Villa Alegre. Después llegué acá a San Javier y para nosotros fue un cambio con mi mamá porque yo decía, pucha, acá en San Javier yo no, capaz que ni cante, porque al final llego a una tierra nueva, aquí hay muchas personas que cantan muy bien. Sí, ahí fue Semillero San Javier. Sí, entonces en Villa Alegre era como, igual habían hartas personas que cantaban. Aparte que uno va creciendo, hay niños que están en la básica, van creciendo y cantan muy bien, entonces a uno le va saliendo más competencia. Sí, es verdad. Y resulta de que, sí, pues lo ideal sería como estar en una academia, pero no en cualquier academia porque al final uno tiene que pensar que tiene que invertir dinero, hay que invertir tiempo y lo ideal es que ese tiempo genere buenos resultados. Y como la familia, Connie, me imagino que debe estar súper contenta con Chocha, de verte a ti además contenta con lo que haces. Sí, mi familia es mi pilar fundamental para cantar. Me acuerdo siempre de, la primera vez que canté una canción así como para un festival, yo pensaba que no me iba a salir porque la escuchaba en la radio siempre. Y era, te quedó grande la yegua. Y yo decía, no, no me va a salir, no me va a salir. Y un día estaba ensayando en mi casa y me salió. Y yo ahí dije, no mamá, este año voy a participar. Fue en el 2010. Ya. Participé en el festival de Villa Alegre, el de la naranja. De la naranja. Y gané. Y ese año me acuerdo que mi familia llevó, pero mi familia, los vecinos, todo. En masa. Llevaron cartulinas, carteles. Qué bonito. Fue muy bonito. Fue mi primera experiencia así como en un escenario muy grande. Sí, lloré. ¿De verdad? Cuando me dijeron que gané, lloré mucho, mucho. Y hablaba, le diría hacia todo, hasta al perro y al gato. Pero lloré mucho. Y además tú eres una persona muy, eres súper sencilla. Entonces yo creo que de verdad, de repente va a aparecer un angelito, Connie, que te va a abrir una tremenda puerta. Porque tú, además, cuando te ha tocado bailar con la fea, este dicho popular, ¿verdad? Que no te vas como quieres que te vaya o no te resulta a veces las cosas. La Connie sigue intentando. Entonces, Connie, va a aparecer un angelito de verdad. Porque cantas maravilloso. Y lo mejor de todo es que cuando tú cantas, lo haces de acá. Sí, eso es lo importante. O sea, a mí siempre me dicen, o sea, me han preguntado si yo canto porque quiero ser famosa o canto porque me llena. Y de verdad que cuando uno, si uno quiere ser cantante, tiene que fijarse muy bien con quién va a trabajar. Porque, por ejemplo, hay productores que a uno la van a solamente utilizar. Pero si uno hace lo que le gusta y uno dice, no importa, a lo mejor se me va a cerrar esta puerta con esta persona. Pero yo quiero hacer mi trabajo limpio, desde el corazón. Y quizás, no sé, voy a tener que luchar dos años más y haber perdido esos dos años con esa persona. Pero lo importante es siempre hacerlo porque a uno le apasiona. A lo mejor hay lugares que, o sea, siempre me dicen, oye, pero mira, a veces cantáis en lugares que ni siquiera hay un escenario. Pero yo no voy a cantar porque hay un escenario. Yo voy a cantar. Para mí, mi mejor escenario soy yo misma con mi voz. Y el mejor escenario es la gente que me ve y me aplaude. Eso es lo más importante. Porque a veces uno está en un escenario pero gigante, gigante, gigante. Y la gente no está ni siquiera ni ahí con lo que uno está haciendo. Es verdad, sí. Y a veces uno le canta a una sola persona y esa persona es como, pucha, a uno la llena. Yo me acuerdo que una vez fui a cantar al hospital a los enfermos. Sí. Y yo me acuerdo que no pude cantar porque, no sé, me emocioné demasiado. Porque hay gente que necesita tanto cariño, tanto amor. Hay gente que quedó tan feliz. Sí. Entonces, como hay cosas mucho más importantes que hacerlo por dinero. O sea, el dinero quizá a lo mejor llegue a... A mí me encantaría depender de la música. Pero todos sabemos que es un camino muy, muy difícil. Pero uno igual puede hacerlo desde el corazón. Por ejemplo, a mí me dicen, pucha, Connie, tengo un cumpleaños este fin de semana. Me gustaría que fuera a cantarle a mi abuelita. Y yo le digo, sí, obvio, yo voy a cantarle. Pero, ¿sabéis qué? Yo igual no tengo mucha plata. Pero no importa, le digo yo. Yo igual me acomodo, le canto, no sé, aunque sea una canción. Y me dicen, ¿en serio? Y yo le digo, sí, obvio. O, por ejemplo, Connie, ¿sabéis que no tengo micrófono? No tengo equipo. No importa, lo hacemos con la radio. Igual canto fuerte. Sí. Entonces... Flaquita, pero poderosa. Y al final, si uno quiere, puede. Porque uno, la música es algo tan lindo como para ensuciarlo con querer tener fama o querer tener dinero. Tienes toda la razón. Eres muy madura, Connie, además, para tu edad. Yo quiero felicitarte, Connie, de verdad, invitada para cuando tú quieras estar acá en Canal 30. Ya te tuvimos en ese evento de acá. ¿Viene algún evento próximo para ti ahora o no? Tengo ahora el fin de semana. ¿Ya? Un cumpleaños. Tengo casi puros cumpleaños, la verdad. Siempre los fines de semana y puros cumpleaños. ¿Y dónde te contactan siempre? ¿En el Facebook? Sí, o sea, me pueden hablar por Facebook. Yo siempre estoy publicando mi número. Por ejemplo, para las fechas especiales siempre tengo... Tienes tu número también para que lo pongamos también acá en pantalla. Y la gente que de repente también tenga algún otro evento también para que te sigan contactando. Ya, mi número es... ¿Ahí? Más 569. ¿Ya? 41. 53. ¿Ya? 7, 6. 3, 5. ¡Uy, qué largo! ¿Estoy segura que no le fue los hombres? Sí, porque es donde dije el más 569. 2, 4, 6, 8. Sí, está bien. Sí, está bien. Ahí estamos viendo también algunas fotografías, Connie. Sí, ahí estás con Jordan. Ese vestido me encanta. Me encanta la canción que cantaste con ese vestido. No me acuerdo cómo se llama, pero la canción. ¿Y ahí con quién estás? Con Jordan. Ah, lo otro es que la música a uno le abre muchas puertas para conocer a Famoso. Y igual he conocido a harta gente que es como conocida. He tenido la oportunidad de conocer a la María José Quintanilla. Bueno, en realidad siempre todos los artistas que se invitan a los festivales. También una vez con Joaquín Méndez y, por ejemplo, Jordan. Él igual estuvo en rojo. ¿También? Sí. Y él siempre, por ejemplo, a veces me comenta mis videos, me pone que cantas lindo, me pone aplausos. Y eso igual es muy importante para uno porque, por ejemplo, gracias al comentario de él, yo tengo más seguidores. Porque los seguidores ven que, por ejemplo, oh, mira, Jordan comentó un video de una niña, veámoslo. Sí. Y resulta que gracias a eso yo tengo muchas más visitas. Es verdad. Connie, yo te quiero dejar realmente invitadísima para una próxima oportunidad. Nos gustaría mucho seguir conversando contigo. A ver si ya cuando tengamos un espacio más grande te invitamos también a que vengas a celebrar con nosotros. Connie, toda la suerte del mundo. Mucho éxito para ti. Mucho cariño, además, para ti. Muchas gracias. Porque cantas realmente precioso. Así que ojalá que te vaya bien todo el año. Gracias, muchas gracias, de verdad. Mira, tenemos una presentación que la vamos a revisar. ¿Dónde es eso? La Connie ahí nos va contando. Ya, nos vamos a despedir con una presentación. Muéstrenle un poquitito la presentación, por fi, director, para que la Connie nos diga... Para que la Connie nos diga dónde es esa presentación. Y nos despedimos con ella. Esa es la presentación de acá en el Canal 30. Ah, ya. ¿Esa qué canción era? ¿Te recuerdas? Es que igual cante María esa. Sí. Ok. Pero con eso nos vamos a despedir, Connie. Que te vayas muy bien. Y gracias por haber estado acá con nosotros. Nosotros con la canción de Connie nos vamos a despedir. Nos encontramos mañana martes a contarte a las 10 de la mañana para que nos levantemos con el pie derecho, bien positivos y con menos frío. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenme con la pelina. Acompáñenme con la pelina. Yo quiero verte, oh. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos nosotros. No importa el que dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo, el dinero no importa en ti, ni en mi, ni en el corazón Oh, 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 baby Aunque sea pobre todo es bien de dos, vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán, también la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo, el dinero no importa en ti, ni en mi, ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo, el dinero no importa en ti, ni en mi, ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmurngth promising Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de la blabía san, también la sociedad, de la forma